¿Qué es el encuestador más serio de este país? Oscar Schemen con Interlaces. Bienvenido, querido hermano. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias por tus comentarios. Yo quiero comenzar reivindicando el profesionalismo, el carácter científico, la responsabilidad, el compromiso con la verdad que tenemos en Interlaces. La historia de aciertos ya es muy contundente y quiero resaltarlo porque venimos de una guerra de encuestas. Una guerra de encuestas que lo que servía era para que nos descalificaran, para descalificar nuestro trabajo, para amordazarnos, para afectarnos, para cuestionar. Cuando en realidad los hechos demuestran que hemos sido históricamente, por lo menos en los últimos 20 años, la encuestadora más acertada. Y la única que mezcla mediciones cuantitativas, investigaciones cuantitativas, con investigaciones a profundidad, cualitativas. Diferenciamos muy claramente lo que es la opinión, las demandas de lo que es el deseo profundo y las emociones profundas, que son las que en definitiva soportan, sustentan el comportamiento social, económico y político del ser humano. Ahora, no es fácil plantear verdades que en algunos casos no quieren ser escuchadas y vaya si esta fue la ocasión. No podemos dar resultados. Ya son prácticamente las 11 de la noche. Ya estamos esperando que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie. Pero una vez más yo podría decir que el trabajo que ustedes avanzaron, porque yo no podría ser encuestador, es decir, es demasiado, es un deporte de alto riesgo. Tú sabes muy bien lo objetivo que somos nosotros, incluso cuando tenemos conversaciones personales. Te planteo situaciones, hallazgos, resultados de la manera más objetiva, más equilibrada, sin pasiones de ningún tipo que puedan afectar la verdad de los resultados de nuestros estudios, estudios cualitativos y cuantitativos. Ahora, el tema es que ustedes no son solo una encuestadora. ¿Cómo se define Interlaces? Porque ahorita, ahora me hablaste de pasiones, de sentimientos. Y ustedes últimamente, hace ya varios años, se han especializado en un nuevo tipo de, no sé si llamarlo mediciones, análisis. Sí, desde que fundamos Interlaces, la concebimos, la definimos como una agencia de inteligencia. Ajá. Que no solamente hace investigaciones, opinión pública, de mercados, investigaciones a profundidad, sino que también brinda consultoría, asesoría, sobre todo en el campo de la comunicación. Nuestras investigaciones hacen énfasis muy especial a la dimensión subjetiva del comportamiento humano. No solamente medimos opiniones, sino registramos repertorios lingüísticos, comportamientos, emocionalidad, marcos de interpretación. Todo, porque todos esos factores influyen en la decisión, en el comportamiento humano, en las decisiones del ser humano. Nosotros partimos de algunas premisas fundamentales, que el comportamiento humano se sustenta en las emociones. Todas nuestras decisiones, la mayoría de nuestras decisiones, tienen una base emocional. Bueno, intentamos, a través de la investigación profunda, identificar cuáles son esas emociones. Pero también evaluamos, registramos repertorios lingüísticos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pensamos con palabras. ¿Y por qué abordamos la investigación de las emociones? Porque pensamos lo que sentimos. Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. Entonces, una investigación que no vaya a la profundidad del comportamiento humano no tiene sentido. No te sirve ni para definir una estrategia y mucho menos para definir una estrategia creativa. Para definir los mensajes. La herramienta fundamental de la política en este caso, y yo añadiría, la herramienta fundamental de las relaciones humanas, la herramienta fundamental del comportamiento humano, es el lenguaje. Pensamos con palabras. Influimos con palabras. Cuando colocamos una palabra en la mente del ser humano, estamos colocando una idea, una interpretación, una visión de la realidad. Por eso, para nosotros es fundamental. Y sobre todo, porque además en las investigaciones, nos especializamos en comunicación política y comunicación de mercados. Ahora, con todos estos elementos, con toda esta metodología, con todos estos ámbitos de investigación, evidentemente los venezolanos y las venezolanas, el público de LaIguana.tv, 15.000 personas conectadas en directo, queremos escuchar tu interpretación sobre esta campaña electoral, sobre este día de votación. Todavía no podemos hablar de los resultados, pero ¿cómo fue esta campaña? ¿Cómo la describirías? Esta campaña ha sido muy interesante. Hay varios elementos importantes que nos sirven para contextualizar. Primero, un proceso de cambios, no solamente económicos y políticos, sino de transformaciones sociales, culturales, simbólicas, emocionales. Todo esto en el acto de 25, 30 años. Ha ocurrido en Venezuela transformaciones que han reconfigurado el comportamiento del venezolano, la cultura del venezolano. No estoy diciendo que se transformó y que hoy somos algo distinto, sino que somos una mezcla de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que vamos siendo. Esa es una síntesis compleja porque a veces es contradictoria, es sorprendente, te asalta, te sorprende. Eso por un lado. Los cambios culturales que ha producido la revolución bolivariana en la cultura nacional popular, en nuestras identidades, en las relaciones entre las clases sociales, en la relación con el Estado, con el capital, con otras identidades. Eso por un lado. Por otro lado, el declive del Estado rentista. El declive del Estado rentista ha provocado una nueva relación entre el Estado y el ciudadano, entre el Estado y el capital. Entre el ciudadano y el ciudadano, entre el ciudadano y su familia, entre el ciudadano y Dios, y entre el ciudadano y la participación. Digamos que hemos identificado por lo menos cuatro soportes que ha ocasionado el declive del Estado rentista o de la economía rentista. Uno, que hay una reivindicación del yo mismo. Si el Estado no puede resolverme todo, ¿a quién acudo? En primer lugar, a yo mismo. En segundo lugar, ¿a quién? A la familia. Hay una revalorización, una reconfiguración del tema de la familia. No es casual que ese haya sido un tema de la ultraderecha en esta campaña electoral. Porque le permitió disolver las distancias sociales entre la dirigente opositora, la señora Machado, y los sectores populares. Se cerró un poco esa brecha, así sea, por una temporada. Porque todavía no hay vínculos emocionales, anclajes emocionales poderosos en ese liderazgo. En tercer lugar, Dios. Hay una nueva religiosidad que habrá que evaluar, estudiar a fondo. Y en cuarto lugar, la conciencia de que el voto es la gran herramienta para transformar, para cambiar, para consolidar logros y conquistas. Entonces, es muy complejo. Otro elemento importante. Decíamos, la revolución bolivariana, este proceso político. Decíamos también el declive del Estado rentista. Las significaciones o las consecuencias de este proceso. Y en tercer lugar, y ya me estoy, ya se me fue la idea. Y luego de estos factores, la presencia injerencista, de manera descarada, injerencista, interventora del gobierno de los Estados Unidos en este proceso electoral. No ha habido proceso electoral donde haya habido tanta injerencia imperial como en este proceso. ¿Cómo lo han hecho? A través de las sanciones. Las sanciones han restado fortalezas a la gestión de gobierno. Le han restado calidad a la gestión de gobierno. Pero también ha afectado la calidad de vida de los venezolanos. Y eso tiene directamente repercusiones en la intención de voto, en el comportamiento electoral y político. En este sentido, bueno, hay varias preguntas que te quiero realizar, pero te me adelantas a una. Y es que acabamos de tener un tuit de la vicepresidenta de los Estados Unidos. Cuidado y no la próxima presidenta de los Estados Unidos. Muy probablemente. Ah, tú piensas que podría ser. Reconfigura el tipo de competencia entre el señor Trump y la candidata demócrata. Ese debate va a estar bueno. Ya no es. Ya no. Trump ya no tiene enfrente un candidato débil, sin condiciones físicas ni intelectuales. Muy débil, sin fortaleza como rival. Ahora tiene una afroamericana. Progresista. Y con otras fortalezas y seguramente otras debilidades. Pero sobre todo las debilidades con las que estaba confrontando Trump ya no existen. Ahora, ya dicen este tuit que tuvo mucho impacto a nivel, claro está venezolano, pero a nivel mundial. Lo voy a citar textualmente. Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela que expresó su voz en las históricas elecciones presidenciales de hoy. Punto y seguido. Hasta ahí. No ha dicho realmente nada, que no digan los Estados Unidos como diplomacia. Después dice hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano y ahí coloca un punto y seguido. A pesar de los muchos desafíos, continuaremos trabajando por un futuro más democrático, próspero y seguro para el pueblo de Venezuela. No es el lenguaje usual de los Estados Unidos en este tipo de elecciones. Sí. Comenzarían cuestionando, rechazando, señalando, acusando, preocupados, alterados, sorprendidos. Pero nunca comprensivos. Entonces, nosotros somos una agencia de inteligencia, hacemos investigación profunda, pero también obviamente somos estudiosos del contexto, del contexto económico, del contexto social, del contexto geopolítico. Y mantenemos relaciones con otros centros de inteligencia en América Latina y en Estados Unidos. Los servicios de inteligencia más reconocidos en los Estados Unidos coincidían en que el presidente Nicolás Maduro sería reelecto en este proceso electoral. Los mismos organismos de inteligencia que asesoran la institucionalidad y la fuerza de influencia en los Estados Unidos. Y a eso de entrada, ¿cuál es la fundamental pretensión de los americanos o de la Casa Blanca en este proceso electoral? Que ellos requieren orden, gobernabilidad y entienden que el único factor que puede garantizar el orden, la gobernabilidad, la paz social, la estabilidad, es la revolución bolivariana. Que la oposición, de la cual están muy decepcionados por todos los errores, abusos y corruptelas que ha habido, ellos entienden que la oposición no está en capacidad ni política, ni social, ni emocional, ni cultural, ni organizativa para liderar este país, para conducir a este país por el sendero de la paz, la gobernabilidad y la estabilidad. No se puede liderar un país, no se puede liderar una sociedad que no se entiende, que no se comprende y que no se siente. Y en esas tres materias la oposición está históricamente reprobada. La oposición, sobre todo la oposición más radical, no ha logrado entender durante estos 25 años o más que el país cambió. Que hay nuevas realidades sociales, políticas y culturales con las que hay que conectarse para influir, que hay que cambiar la visión de país y de sociedad para conectarse, que hay que renovar los repertorios lingüísticos, que hay que desarrollar una serie de anclajes emocionales que te vinculen. No solamente, no solo programáticamente, que te vinculen existencialmente con las expectativas y deseos de las mayorías. Entonces, en Norteamérica, como en sectores del capital privado transnacional, existe la conciencia de que la revolución bolivariana es el único liderazgo que puede conducir a la sociedad, estabilizar al país, consolidar la paz social, fortalecer las reformas económicas que apuntan a una economía socialista de mercado o a un socialismo productivo o a un socialismo de mercado, como lo queramos llamar, pero que en ese modelo puede participar el capital transnacional, sobre todo de cara a la industria petrolera. Y geopolíticamente, geopolíticamente, la Casa Blanca entiende la influencia que puede tener un gobierno radicalizado. Entonces, es mejor avanzar por los senderos de la paz social, la gobernabilidad y la alianza, y alianzas estratégicas. Ahora, una pregunta que todos nos estamos haciendo en relación a tu hipótesis, a tu teoría del voto neurótico. Pero yo me quiero ir a otro paradigma electoral que acaba de tener lugar en Francia, donde se creó le nouveau front populaire, el nuevo frente popular, que fue una especie de barrera electoral que se le dio a la extrema derecha. Con partidos, Oscar, que uno no hubiera visto juntos, por ejemplo, una parte del Partido Socialista, el Partido Socialista, con Les Insumis, de Mélenchon, con los insumisos. Y fue una coalición en la cual, a un cierto punto, a un cierto momento, los franceses dijeron, ya va, aquí o nos organizamos, valga la redundancia, organizaciones que vienen teniendo disputas en la izquierda, o nos come Marine Le Pen. Y hubo una unión, y yo quiero hacer una especie de paralelismo, que se vio, sobre todo en la recta final de las elecciones en Venezuela. Es decir, aquí ha existido en la Cuarta República la socialdemocracia, lo socialcristiano, pero realmente nunca habíamos estado confrontados a la extrema derecha. Es decir, a un partido que firma un acuerdo con Netanyahu, en medio de un genocidio de 40.000 personas. A un partido que pidió directamente la aplicación de normativas internacionales para invadir militarmente a Venezuela. Estamos hablando de cosas grosas. A un partido o un no partido que quiso vender el territorio nuestro, el Esequibo, que fungió como embajadora de otra nación en la OEA. Que amenaza con privatizarlo todo. Y ahorita con Luis Brito García, que sacó el plan de uno de los partidos. Que amenaza con destruir las instituciones. Y de pronto, y te doy la palabra, como en Francia comenzamos a ver factores políticos, gobierno, una parte de la oposición, la postura de Fede Cámaras, la postura de inversionistas internacionales. Estuvimos aquí a Terán, de la Asociación de Inversores de Texas, que se unieron y sin decir resultados electorales, yo considero que el resultado electoral de estas elecciones fue un parado a la extrema derecha. Y mi pregunta es, voto neurótico, ¿qué le ganó al voto neurótico? Y fíjate, podemos arrancar diciendo que la batalla hegemónica, la batalla cultural, es decir, la batalla de las ideas, de la visión, de los marcos de interpretación, de los valores, de las interpretaciones, la ganó el chavismo. Hoy, unos y otros comparten más cosas del pensamiento chavista, de los valores del chavismo, de las banderas del chavismo, que nunca antes. Hoy tú ves mayores consensos que nunca antes en la sociedad venezolana. Consensos entre el capital, el trabajo y el Estado, por ejemplo, por mencionar algunos. Pero hoy nada niega, nadie está en desacuerdo, ningún sector importante está en desacuerdo, salvo la ultraderecha, ningún sector importante está en desacuerdo con el modelo de inclusión social y económica. Es más, hay consensos muy amplios con relación al actual modelo económico productivo que adelanta la revolución bolivariana. Y que de alguna manera nos está incluyendo a todos. Es decir, la batalla hegemónica la gana el chavismo. Obviamente, al ganar la batalla hegemónica surgen otras contradicciones, que el chavismo en su momento, y ojalá sea lo más urgente posible, tendrá que renovar sus marcos de interpretación, sus herramientas teóricas, sus vínculos con la sociedad, para reconectarse con estas nuevas realidades. Es una necesidad. Nuestra tesis es que en Venezuela existió hasta hoy un voto neurótico. ¿Por qué un voto neurótico? Porque hubo un sector importante de la sociedad venezolana, no mayoritario, pero importante de la sociedad venezolana, o por lo menos muy ruidoso, que pensaba votar por cualquiera. En este proceso electoral no importó el candidato, no importó el liderazgo, no importó las credenciales del aspirante a la presidencia, no importó quién era y qué pensaba, no importaron sus promesas, que no las tenía, nunca hubo una oferta electoral propiamente dicha, con relación, por ejemplo, a la economía o la calidad de vida de los venezolanos. Un voto absolutamente neurótico, es un voto destructivo, es un voto que surge esencialmente por la ausencia de certezas, por la incertidumbre que genera obviamente desasosiego, incomprensión, inestabilidad y rabia. Por otro lado, hubo un segundo bloque socioemocional, que apostaba más a las soluciones, a la evaluación de las promesas, que evaluaba los programas, la calidad del liderazgo, sus conveniencias e intereses propios. Era un voto más constructivo. Nosotros también dijimos que el voto neurótico era volátil, era inestable, porque el voto neurótico, por lo menos un sector de los votantes neuróticos, iban cercano al proceso electoral como tal, a las elecciones como tal, iba a preguntarse su intención, iba a cuestionar su intención de voto, iba a preguntarse por qué votar, por quién votar. Eso ocurre normalmente, esa especie de disonancias cognitivas, emocionales, ocurre al final de la jornada electoral, cuando el elector está a punto de decidirse. Nosotros creemos que eso afectó también la cantidad del voto neurótico. Y además, estamos en un país que ha vivido un proceso de maduración social y política profunda. Además, los grupos de edad que hoy votaron mayoritariamente son los adultos y los adultos mayores. El grueso electorado venezolano está concentrado en estos grupos de edad. Estos grupos de edad son más conservadores, tratan de proteger lo que han conquistado y piensan más en el futuro, en el futuro inmediato. Cuidan más las conquistas, protegen más lo que han conseguido. Es un voto, digamos, más conservador. Bueno, se impuso finalmente, frente a la incertidumbre, la certeza de un futuro mejor. Frente al crecimiento económico, o al crecimiento económico, la prosperidad, el bienestar, se impusieron al caos, al desorden, al conflicto. Se impuso la paz en vez del conflicto. Se impuso la vida en vez de la muerte. Los resultados electorales encajan perfectamente en esta lógica y tú sabes muy bien cómo nosotros pronosticamos de manera impecable, certera, exacta, los resultados electorales. Mañana sabremos. Mañana haremos ese... Bueno, mañana... Podemos hacer ese ejercicio. Es buenísimo. Pero te puedo decir ya de antemano, por las proyecciones, que somos la agencia más acertada en este proceso electoral. ¿Por qué? No solamente... No solamente... Danos un dato. Estamos esperando datos. No solamente proyectamos la victoria popular de hoy en las elecciones, sino que acertamos los porcentajes y además somos la única agencia de inteligencia que argumenta, que le da un contexto, que tiene unos argumentos, una explicación certera acerca de por qué ocurrieron los hechos y por qué el venezolano se comportó de esa manera desde el punto de vista electoral. Hay retos muy importantes porque este nuevo venezolano que está surgiendo... Porque este nuevo venezolano está surgiendo en medio de contradicciones, de desarrollos del comportamiento, de incertidumbre, incerteza, de una mezcla y una síntesis de ideas y modelos. Entonces, hay que hacer un esfuerzo de ahora en adelante y a partir de este episodio electoral histórico, profundo y complejo, hay que comenzar a reestudiar, a repensar la sociedad venezolana. Las preguntas de hoy son distintas a las preguntas de hace 20 años. Las respuestas, por tanto, son diferentes. Se impone, entre otras cosas, un nuevo lenguaje, una nueva emocionalidad, una nueva agenda de temas y una nueva comprensión de lo que hoy significa ser venezolano. Oscar, ¿tú sabes cuál fue la nota más leída de lejos de la iguana hoy? Una nota que tiene que ver con interlaces. Fuimos junto con canales como Globovisión los que publicamos esta nota y el impacto fue colosal. Es decir, en un momento del día la nota estaba leída en más de 10.000 visitas en tiempo real. Es decir, eso después se va sumando. Imagínate la proporción. Se trata de un exit poll que publicó Interlace incluso en su X. Tenemos por ahí la nota. Hoy a mediodía. Aquí la leo. Última hora publicó la iguana Exit poll Interlaces dos puntos Nicolás Maduro 54.57 Edmundo Gonzalo Ruti 42.82 A las 12 del mediodía queremos decir el primer corte del Exit poll. Exactamente, lo tenemos en la pantalla. A nosotros nos está dando en este momento cerca de un millón cuatrocientas mil vistas. El Exit poll hasta este momento tiene un millón cuatrocientas mil vistas. Un récord y que confirma un poco la confiabilidad la credibilidad que tenemos ante amplios sectores de la sociedad venezolana y del exterior. Ahora se está cantando ya fraude. Ayer incluso creo que la iguana también reprodujo público el análisis que hacíamos nosotros en dos partes sobre las razones por las cuales ganaba Nicolás Maduro. No es que lo estamos diciendo ahorita, lo dijimos con anticipación al proceso electoral porque ganaba hoy Nicolás Maduro. ¿Puedes darnos para estas quince mil personas que nos están viendo a través de la plataforma de la iguana y las diferentes un resumen de estas dos partes del artículo que ahora toma todavía más valor? Sí, principalmente el presidente Nicolás Maduro logró quebrar, fracturar el voto neurótico. Ok. Logró ocasionar una disonancia que permitió que segmentos que acompañaban este voto neurótico se desplegaran y o fueran a la extinción o fueran a un voto más certero, más confiable, más seguro, que les proporcionaba más certeza. La neurosis tiene un soporte en la incertidumbre. No sabes qué va a pasar, no hay futuro, no hay respuestas, no hay claridad y eso genera angustia, desasosiego, rabia, estrés. Yo creo que la campaña de Nicolás Maduro sobre todo en estas últimas semanas acertó en brindar respuestas, respuestas claras a las preguntas fundamentales que el venezolano se hacía con relación al futuro. El presidente Maduro además es el único líder visible. A mí me sorprende cómo se levantan supuestos liderazgos soportados por la labor de los influencers o el dramatismo o la soberancia de los medios de comunicación y aquí cualquiera que diga dos, tres cosas se convierte en un líder automáticamente y el liderazgo de la oposición en particular yo lo semejo con el hombre que está en el aeropuerto con un cartelito tú no sabes quién es con el nombre del pasajero tú no sabes quién es tú no sabes tú no sabes qué hace tú no sabes a qué se dedica por lo menos cuál es su oficio y profesión tú no conoces sus valores sus ideas sus marcos sus sentimientos tú lo que sabes es que él tiene un cartelito que te va a llevar al sitio donde tú quieres ir una vez que tú llegas al sitio desaparece el cartelito es más muy bueno muy buena esa otra cosa yo te puedo dar el cartelito a ti y ya yo pierdo sintonía y capacidad para movilizar te la traslado a ti una vez que yo llego al sitio el cartelito desaparece entonces son liderazgos efímeros circunstanciales volátiles sin anclajes emocionales sin capacidad para identificarse o para lograr una identificación entre el ciudadano y ese liderazgo son liderazgos realmente que no permanecen mucho tiempo en en la sociedad eso esa falta de liderazgo real y vamos a ver después de esta victoria vamos a ver realmente cómo se comporta ese liderazgo para que la gente observe cómo van a ir desapareciendo porque al final no tienen respuesta como otros Guaidó en su momento tuvo interesantes porcentajes y se desvaneció nosotros incluso en esa oportunidad le dimos seis meses en la oficina hicimos la evaluación y dijimos eso en seis meses comienza a declinar y efectivamente desapareció pero tú puedes contar no menos de 30 intentos de liderazgo en los últimos 25 años en el campo de la oposición cualquiera que pegaba dos, tres gritos ese se convertía inmediatamente en un presidenciable y los sectores que lo seguían finalmente se decepcionaban porque son liderazgos inconsistentes poco profundos sin anclajes emocionales sin fortalezas realmente vigorosas para convocar persuadir movilizar a las mayorías ahora si tuviéramos que hacer una reflexión sobre los otros candidatos hubo dos candidatos evidentemente que sacaron la mayor cantidad de votos pero otros candidatos otros actores cuál fue su rol en esta campaña en esta elección evidentemente estas elecciones se polarizaron entre dos opciones los demás participantes no lograron convencer persuadir convocar movilizar a la población o a segmentos importantes de la sociedad venezolana tiene que ver con la falta de comunicación con la falta de conexión con la falta de repertorios lingüísticos emocionales con la ausencia de una estrategia verdadera política y comunicacional el lenguaje es la herramienta fundamental de la política el lenguaje te permite convencer persuadir pero sobre todo crear imaginario crear ideas construir ideas consensuar compartir el lenguaje es la herramienta esencial de la política pensamos con palabras entonces ahí está esta oposición democrática que ha hecho un esfuerzo enorme por incorporarse y es garantía de estabilidad y gobernabilidad y de institucionalidad no logró convertirse todavía en una opción pero va en esa ruta va en la ruta de convertirse en una alternativa líderes como Antonio De Carri el mismo Benjamín Rauseo que llegó a tener porcentajes importantes en el campo de la oposición significativo el burro Luis es que vienen ahorita elecciones el equipo electoral está comenzando vienen elecciones gobernadores alcaldes por lo menos esos liderazgos que se están diferenciando claramente del resto de la oposición o de esa oposición radical y están conectando mejor con las aspiraciones de paz orden bienestar de la mayoría de los venezolanos tienen una gran oportunidad y deberían ya a partir de mañana comenzar a construir el camino que los convierta en una alternativa porque tienen potencial y además Carri el burro Benjamín Rauseo el burro es Luis Eduardo Martínez un empresario político dirigente socialdemócrata preferiría llamarlo inteligente yo creo que ellos tienen oportunidades de realmente convertirse en alternativa pero hay que trabajar ahora hay que hay que saber ganar y hay que saber perder algunas veces perdiendo se gana y ganando se pierde y si no se gana se aprende porque la ultraderecha evidentemente va a tener una cantidad importante de votos e influencia pero son especialistas en quemarlos inmediatamente ese es un escenario también porque al final no solamente pierdan electoralmente sino también políticamente porque al final se convierte en un obstáculo su condición social que inevitablemente inevitablemente existencialmente la separa de las mayorías esencialmente existencialmente son liderazgos los de esta ultraderecha liderazgos que hubieran preferido nacer en Estados Unidos liderazgos sin identidad sin pasión por la patria sin arraigo en nuestra cultura y en nuestro territorio son liderazgos efímeros y eso obstaculiza el que se convierta en líderes recuerda un líder es aquel que puede comprender entender y sentir a la sociedad que quiere liderar son liderazgos por tanto muy muy vulnerables muy vulnerables te voy a hacer una pregunta que yo sé que te te va a interesar porque hoy ganó el miedo a qué hoy ganó el miedo a qué de lado y lado yo creo que no hay tanto miedo nosotros preguntamos sobre el miedo casualmente y no era una emoción dominante ¿cuáles eran las dominantes? las certezas la esperanza la esperanza la certeza quien me ofrecía el futuro más claro y más realizable los electores normalmente votan por el futuro no votan tanto por el pasado que votan más por el futuro cuando la incertidumbre se arraiga se profundiza es lo que genera la neurosis la ansiedad angustia desasosiego estrés y rabia yo creo que el miedo no ha sido el sentimiento dominante el sentimiento dominante en Venezuela ha sido por un lado la incertidumbre y al otro lado la esperanza bueno tenemos aquí en nuestro segundo estudio de laiguana.tv que nos ha acompañado a lo largo de todo este operativo esterquearo recientemente ganador del premio nacional nos ha acompañado gracias ester has hecho realmente un trabajo maratónico no solamente en laiguana.tv sino en varios medios hoy día incluyéndonos incluyendo 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 Oscar podríamos podríamos hubiera hubiera participado en las olimpiadas allá en en París y hubiera quedado en primer lugar bueno creo que por lo menos un diploma me hubiera ganado si hubiera sido un maratón bueno adelante de la palabra Oscar estás hablando de algunas cosas que has comentado en tus distintos programas en los análisis que ha publicado Interlace y hay un elemento que quisiera que desarrollaras un poquito más y es el tema de las certezas porque hablamos en varios momentos tus análisis sobre los miedos y las certezas pero que que certezas movieron el voto hoy sobre todo el voto hacia el presidente Nicolás Maduro en esta última semana hubo publicaciones por ejemplo de empresarios de opiniones cercanas sobre todo al mundo petrolero en donde hay una reactivación que yo diría que es milagrosa en este último año dadas las condiciones en las que está la industria petrolera venezolana ¿qué certezas movieron el voto hoy? Sí ya habíamos dicho que más que el miedo el sentimiento dominante o la emoción dominante en este proceso electoral fue la incertidumbre eso es lo que ocasionó una neurotización electoral es decir en esta coyuntura una neurotización electoral de cara a este proceso a la elección del presidente de la república esa incertidumbre no la pudo resolver el candidato de la oposición porque su campaña no se basó en una oferta electoral ni mucho menos en las credenciales del candidato su estrategia se basó fundamentalmente en mantener la neurosis garantizar una respuesta neurótica y garantizar una respuesta neurótica hoy su estrategia se basó en un solo mantra vota vean que ahí no hubo oferta no hubo candidato no hubo propuesta de ningún tipo la idea el objetivo era salir de la neurosis en el caso del presidente de la campaña el presidente Nicolás Maduro sobre todo en las últimas semanas se concentró en señalar como oferta fundamental la paz la estabilidad la consolidación la consolidación de los logros y la promesa de un futuro mejor hubo más certezas y por eso logra una votación mayoritaria la gente comenzó a preguntarse ese elector neurótico comenzó a preguntarse entre la intención de voto por cualquiera y como sea y las repercusiones de ese voto neurótico en el día después esa disonancia cognitiva emocional ocurrió y fue lo que le restó posibilidades a la candidatura de la oposición o le restó posibilidades yo creo que ahí está un poco la contradicción o el antagonismo fundamental que definió este proceso electoral porque las 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 incertidumbres y quiero señalar un caso que yo creo que puede ser un punto de discusión a partir de mañana la comunicación gubernamental muchas veces la comunicación gubernamental acerca de la gestión se basa más en información y menos en los beneficios que recibe el elector el ciudadano abundamos abundamos la información saturamos la información pero nos olvidamos de los beneficios nos olvidamos del otro de quien recibe la gestión de gobierno de quien se beneficia de la gestión del gobierno la gente no compra taladros compra el hueco en la pared la gente no compra perfumes compra gustar atraer interesantísimo entonces muchas veces confundimos información con comunicación cuando el gobierno cuando el gobierno habla de su gestión habla desde la información cuando la gente habla de la gestión habla desde sus intereses desde sus beneficios desde su conveniencia habla desde su propia existencia y eso genera anclajes poderosos por otra parte la información sin un envoltorio emocional carece de impacto se fuma a los segundos por otra información que la sustituye o por otro estímulo la información sobre todo ahora en las redes es muy volátil es efímera y desaparece casi inmediatamente convirtiendo al ser humano en un ser ávido de estímulos permanentes donde no hay causa ni efecto donde no hay relaciones entre los hechos donde no hay profundidad donde cada vez carecemos más de lenguaje para interpretar la realidad es impresionante es impresionante cómo se ha ido reduciendo cómo nos han ido despojando de la palabra cómo han ido despojando las redes al ser humano de la palabra que es la herramienta fundamental para vincularse con el entorno con la realidad y con los demás seres humanos hay otro elemento que me gustaría complementar tu análisis y es 28 de julio no es un día cualquiera hoy es el aniversario número 70 de nacimiento de Hugo Chávez Frías fundador líder de la revolución bolivariana y es una figura a la que se apeló en la campaña ¿qué papel crees que jugó esa conexión con Chávez? el comandante Chávez siempre tendrá presencia en cualquier evento etapa contienda confrontación de ahora en adelante desde que murió desde antes incluso de morir el comandante Chávez construyó una comunidad emocional construyó una cultura política construyó una identidad social que lo vincula histórica cultural y emocionalmente con las mayorías la presencia del comandante Hugo Chávez en esta campaña electoral influyó mucho en cohesionar convocar emocionar a los sectores convencidos a los sectores tradicionales que respaldan la revolución bolivariana Chávez va más allá de un liderazgo carismático Chávez se convirtió en un líder religioso sus ideas son hoy las ideas dominantes de la sociedad venezolana y además tenemos un elector de los cuales 7 de cada 10 son mayores de 40 años aproximadamente que todavía guardan un recuerdo positivo acerca de la gestión de los sentimientos y la calidad humana del comandante Chávez recuerden que el liderazgo del comandante Chávez no se basa solamente en sus realizaciones materiales sino también en conquistas existenciales en conquistas sociales más simbólicas como el respeto el protagonismo popular el tomarme en cuenta el reivindicarme el darme un espacio protagónico en la sociedad venezolana eso son conquistas banderas muy poderosas que movilizan que movilizan profundamente a la sociedad venezolana el comandante Chávez estará presente siempre porque forma parte de esta cultura de nuestra cultura nacional popular Oscar también quisiera pedir tu comentario acerca del sector opositor yo creo que pues ya después de esta jornada le toca a la oposición o a las oposiciones una reingeniería para movilizar a sus simpatizantes que hoy me han frustrado sus intentos o por lo menos es lo que nos indica todo hasta ahora la ultraderecha internacionalmente se ha planteado la batalla cultural ya no es una batalla por apropiarse de la renta de la riqueza del ingreso en prejuicio de la mayoría manteniendo estructuras injustas desiguales terribles de diferencia diferenciación explotación y desigualdad la ultraderecha está dando la batalla cultural está en contra de esta derecha su condición de clase y la dificultad que han tenido para conectarse y comunicarse con la sociedad yo creo que su misma condición social les impide como decíamos al principio les impide conectarse con las mayorías porque no conocen sus códigos su naturaleza sus valores su manera de entender al mundo en el fondo esta ultraderecha desprecia la condición popular y por otro lado la visión del liderazgo del venezolano los excluye el venezolano describe al líder ideal como un líder que viene de abajo que ha sufrido que ha sufrido los problemas que nadie como él conoce los problemas porque los ha vivido pero que logra en alguna medida superar la pobreza y cuando cuando están mejor que el resto de sus compañeros de clase de sus hermanos de clase regresa a salvarlos a dirigirlos o a incorporarlos en las luchas por la libertad pero sobre todo por la igualdad y el respeto esa es un poco la descripción que hacen las mayorías populares en Venezuela acerca del líder es un líder que ha sufrido ninguno de estos líderes de la oposición por su condición de clase ha sufrido absolutamente nada las carencias dificultades dificultades económicas carencias materiales oye falta de oportunidades falta de condiciones ninguno de estos dirigentes ha sufrido ha pasado por estas dificultades por lo tanto para la gente ellos nunca podrán resolver los problemas como me decía una señora en un focus group yo quisiera un líder que supiera lo que es esperar 15 días para lavar la ropa por falta de agua quien no conoce mis problemas dice la gente quien no ha vivido mis problemas quien no ha sufrido mis problemas no tiene la capacidad de solucionarlos porque no los conoce no los ha vivido entonces uno de los retos fundamentales de la oposición sobre todo de la oposición democrática es construir liderazgo pero también construir unos marcos para de interpretación que le permitan acercarse a las realidades del país a las realidades sociales del país contar con un repertorio lingüístico simbólico emocional esas son tareas clave de cualquier estrategia por el poder ¿y cuál de los candidatos crees que se acerca a esas estrategias? todavía muchos de los liderazgos de la oposición están lejos de conectarse realmente vividamente existencialmente profundamente con las mayorías con el sentimiento de las mayorías el único líder hoy popular que viene de abajo que se conecta con los sentimientos de los sectores populares que está haciendo esfuerzos por resolver los problemas es el presidente Nicolás Maduro por eso mantiene su liderazgo después de dos periodos de gobierno todavía es votado es reelecto a pesar del desgaste que ocasiona una larga gestión de gobierno pero está ahí porque hoy el presidente hoy desde hace tiempo el presidente Nicolás Maduro se ha convertido en el único líder visible que que de alguna manera se relaciona con las aspiraciones de los sectores populares LaIguana.tv La verdad hecha tendencia